Queridos amigos de Viva la Ví, ¿no saben qué regalar en Navidad? Les tenemos una opción padrísima. ¿Qué le parece si en vez de regalar un juguete o una prenda de ropa, regala un libro? Pues le tenemos varias opciones. Conozca los libros los mejores para regalar esta Navidad y que por supuesto será un gran regalo. Y me encuentro con el experto Eric Sánchez. Él nos va a decir cuáles libros son los que podemos regalar para cada categoría, para niños, para adultos, para todos los gustos. ¿Cómo estás, Eric? Bien, ¿y tú? Buenos días. Muy bien, también buenos días. Estamos viendo aquí en la mesa de los libros favoritos de Eric Sánchez, pero también que la gente los prefiere más. Sí, bueno, hay algunos que yo he visto y también más vendidos, ¿no? Hay regalos para todos. Primero vamos a empezar a lo mejor con una selección para grandes. Aquí ya tengo esta. Esta es una edición de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta edición es de 50, es Planeta. 50 aniversario de que salió 100 años de soledad. Y es una versión en la cual tiene algunas ilustraciones. Es una edición de colección. La verdad, yo lo recomiendo. Tiene imágenes. Sí, para aquellos en donde, bueno, lo ilustran y, bueno, pues Macondo, el interminable Macondo que siempre relata Gabriel García Márquez en muchos de sus libros. Pero también, aparte de Gabriel García Márquez, que mira, esta edición además está ilustrada por Luisa Rivera, que es una edición que sacaron. Aquí dice Diana, Diana es una editorial del Grupo Planeta. Y aquí también tenemos alguna de las, sí, de las sagas de Star Wars. Sí son libros, empiezan con libros. Inclusive las personas más fanáticas que tienen los libros también tienen sus diferencias con las películas. Pero bueno, ¿no? Están y siguen saliendo los libros. También ahí vamos a ver a una de las chicas. Ay, fíjate que este libro ha sido, inclusive muchas de las personas en el blog lo hacen cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y son diferentes cuentos y son muy ágiles. Son todos estos cuentos en los cuales más o menos en una edad de secundaria, prepa y finalizando primaria lo pueden, lo pueden tener muy bien accesible. Los de Gravity Falls. Y hay una diversidad de, para la diversidad de los niños, hay muchos libros en los cuales ellos pueden agarrar y tener. Y bueno, también continuando con lo que es algún, una película que acaba de salir porque la película sale del libro. Está en la de eso. ¿Es en serio? ¿Sale del libro? Sí, sí, claro. En este caso, muchas de las películas de Stephen King han sido películas, incluyendo eso que bueno, fue, digamos, el refrito. Acaba de estrenarse hace poquito. Yo no la vi, le tengo miedo a los payasos diabólicos. Pero lo leíste. Pero este sí, pero no veo la película, la verdad, no. Oye, ¿se parece mucho a la película al libro? No, mira, es muy difícil un libro tan grande con tanto contenido trasladarlo a la película, es muy, muy complicado. Pero yo tengo el mío. Mire, yo le recomiendo 50 sombras de Grey para todas las... ¿Qué pasó? Este es el más nuevo. Pero ese es de donde sale esta chica, pero aquí es según Christian Grey y este es el segundo. Y de hecho acaba de llegar, tendrá dos semanas. Entonces, pero yo te recomiendo esto. Pero para los que no han leído, todavía este, primero este, luego este. O igual... Este es el segundo, el primero se llama nada más Grey. Eric, ¿qué sería mejor, regalar un juguete o un libro en Navidad? Bueno, a lo mejor, ¿por qué nos regalaron un libro en vez de un juguete? Bueno, esto tenemos desde inicio, inclusive cuando somos bebés, que nos dan juguetes para distraernos. Cuando nos están cambiando los pañales, le puedes pasar un libro y de ahí empieza. ¿Por qué? Porque la gente empieza, los niños empezamos a creer el hábito de la lectura. El hábito de la lectura te ayuda a tener concentración, una mejor atención. Y además, bueno, hoy en día estamos mucho con lo que es la telefonía, con algunas gadgets que tenemos. El libro te ayuda además a desarrollar esa imaginación, a tener una mejor capacidad de juicio, una mejor toma de decisiones. No me refiero nada más ya a Grey Grande, me refiero ya en la escuela, primarias, secundarias, kinder. Es muy, muy importante ver cuando un niño lee, cuando un niño a la vez tiene más limitado el acceso al libro. La verdad, yo siempre lo recomiendo. Mis hijas tienen biblioteca, tienen 6 y 8 años, entonces siempre se los recomiendo. Los niños, créanme, que siempre les va a gustar un libro. Gracias por apoyarnos a elegir los regalos. Gracias a ti, Feri, los esperamos. Dense una vuelta a las librerías y créanme que van a encontrar muy buen surtido.